Vamos a quedarnos con dos cosas de Briante, la primera es la más cercana porque también terminando el programa el pasado viernes, ella dio declaraciones con relación a lo del accidente, pero, ok, dejemos eso ahí para un poquito más adelante, porque Briante actualmente está todavía en territorio dominicano, yo conversé con ella el pasado viernes, día que llegó, y me dijo, estoy aquí por escasas horas, me voy en la madrugada, vine nada más a declarar, y de repente el sábado, ella estaba aquí feliz, mi amor. ¿Cómo? En un estudio de grabación metida, mi amor, ¿sabes lo que es peor aún? ¿Qué? Recibiendo lengüetazos de Jaraka Kiko. ¡Qué asco! Señores, pero esa niña va de mal en peor, porque por lo menos la honga es bonitica, pero Jaraka Kiko. Yo prefiero, diablo, es que está duro, preferí entre todos. No, pero la honga pasa más que Jaraka Kiko. ¿Tú sabes quién camina por las calles de la amargura? ¿Quién? La menor Queen, que me dicen que era la mujer de Jaraka Kiko hasta la semana pasada. Mi amor, porque ella tiene otro marido, otro muchachito ahí. Pero recuerdo que nuestro amigo Jaraka Kiko y la menor Queen fueron a una entrevista, se dieron beso, expresaron su amor, y ahora está, mi amor, esa niña. Ay, pero qué fuerte. ¿En qué programa se dieron besos y expresaron su amor? Mi amor, en el programa. Tan bonita esa niña y tan loca. Del show de Luis Nicol Porán, ellos fueron, mi amor, y se dieron un beso y todo. ¿Cuánto estaba allá? No, no, no. Es el beso más queroso que yo he visto en la vida. Es fuerte, amor. ¿Tú sabes qué? ¿Y esa quién es la que es? La Briante. Esa es la misma Briante. La Briante. Claro, cuando se arregla es un muero. Ella es muy bonita. Sí, sí, sí. Porque la que yo vi llegando, mi amor, a atestiguar y a dar sus declaraciones, no era nada de eso. ¿Tú sabes? Esa niña podría darse a Noel y no a Kiko el Crazy. Digo a Kiko, no a Jaraka. Jaraka Kiko no es el que se había convertido en el cristianismo y que tenía una familia muy hermosa también. Y han dado estos shows tan feos con mujeres que quieren utilizarlo para ganar fama, mi amor. Mi amor, recuerden que Jaraka Kiko fue el joven que dijo que si no se hacía millonario, iba a matarse. A comprar una torre. Que si no compraba una torre, mi amor, se iba a matar. Nunca compró la torre ni se mató. Tírame estos videos con un poquito de audio para ver más o menos cómo es la dinámica de grabación. Porque ella tenía varias personas en carpeta para grabar. Entre esos estaba Bullying 47, estaba también Crazy Design y Jaraka Kiko. Tíralo. Bienvenido. Tienen que subir algunas personas en parte debreaker. Ahí están. No, no, no. Es 준비 de navuju. Tienes un video con Already. Es vocal. Bienvenido. Eso es ella. II. Bri. Rap eh. Pap thena. El malvado me dice La lengua, la lengua, la lengua Son las 6 de la mañana No, son las 6 y 32 de la mañana Y todavía yo no he dormido Estoy tratando de volver a ser yo Y quiero darles las gracias a todos esos que me mandan mensajitos lindos Porque ustedes hacen este proceso un poquito más fácil Gracias Señores, ahí nos damos cuenta que la justicia dominicana, mi amor No sirve, no funciona Porque si esa niña la mandaron a buscar, mi amor, de Estados Unidos para acá A testiguar y a dar sus declaraciones sobre el caso, mi amor, de Honguito ¿Quién manejó y quién mató, mi amor, al haitiano, mi cielo? No es para que ella estara el otro día a estar, mi amor, en un estudio de grabación Al otro día fue la misma noche ¡La misma noche! Ella aprovechó el vuelo y grabó con él Ahora, tengo una cosa Yo no creo que ella esté con él Ahí se nota como que un poquito de sonido Pero vaya, qué sonido más sucio, aqueroso y rastrero Bueno, mija Jaraka Kiko tendrá sus cositas ocultas Mi vida la puede tener muy oculta Pero para poder encontrarla hay que meterse ahí Es una muñeca Eso es algo como así Tú sabes que Jaraka estuvo plagoseando con la Rosalía cuando estaba en el concierto en Chabón el otro día Plagoseando no Porque la Rosalía también le había dado su payonita La Rosalía dijo que de los artistas dominicanos es su artista favorito Y no solo él, mi amor, andaba en ese concierto plagoseando Porque estaba, mi amor Yailin Y estaba también la otra, la mujer del preso La perversa La perversa también estaba, mi amor, en ese concierto La perversa estaba ese día Claro, more, pero hablando de esas imágenes Briante, a usted lo que deberían, mi amor, mandala para Nueva York y no dejar entrar más aquí Porque si con honguitos fue, mi amor, eso, imagínate Con Jaraka Mira, que a la vieja Fefa se puso mala Fue por estar diciendo a esa muchacha que ella es su sobrina ¿Será que la llamo? ¿A quién? A Briante ¿A Briante? Si tú lo dices More, more, si tú la llamas Prepárate porque yo, mi amor, le voy a preguntar muchas cosas Dime la maldita primavera No, mi amor Pero, señores, yo estoy bella, de verdad No, si la llamó tiene que ser en el marco de respeto Llámala, llámala Total, ya te pagó No, te lo juro que no Que no, more Pues uno le está dando toda esa promoción a ese cuento No, perdón Por la salud del chiquito de Verónica No, de mi chiquito no No, no me está mi chiquito en esa vagabundería de estos zorrateros Está al ojo No Estoy intentando hacer una conexión vía telefónica con Briante La mujer del momento Oh, Pito, mi chiquito está aquí, en la capital Sí, ay, qué chula Mira, Briante, el diablo Contesta porque dijo que eres sobrina de Fefita No, more, porque Fefita era el otro de mayo ¿El de mayo le dio por eso? Sí Ay, no me lo contestes Debe ser que está en un vuelo Porque la honga está en la habitación de servicio en la casa de Fefita Robándole las joyas Se le llevó unas caras Claro Pero entonces yo digo una cosa Si honguita le robó las joyas, mi amor Jaracá, ¿quién fue capaz de robarle hasta la peluca? Mira que a mí este fin de semana No, Jaracá tiene cara, pero no lo es Mira, a mí este fin de semana se perdieron mis dos cadenas Que yo usé a junta Y yo estaba pensando Y la honga mía habrá pasado cerca No, more, como tú metes a honguita en tu casa Arrastrera Que yo no estaba en ese cumpleaños Ah, pero el pachá fue el que lo dijo Más adelante Verónica va a aclarar todas esas cositas Porque ese video bastante desafortunado, por cierto De tu intervención ¿Qué tú hacías en el pachá? Últimamente la culpa es tuya, mi amor Más adelante vamos a hablar acerca de eso